¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo ¡Hacia la iglesia! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés No hay tristeza que aguante ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés Todo tiene que salir El fuego santo cayendo ¡Hasta la iglesia! El Espíritu de Dios se mueve ¡Se mueve! ¡Se mueve! El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón ¡Oh hermano! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Dentro de tu corazón! ¡El Espíritu de Dios se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡El Espíritu de Dios se mueve! ¡Dentro de mi corazón! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Dentro de tu corazón! ¡El Espíritu de Dios se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡El Espíritu de Dios se mueve! ¡Dentro de mi corazón! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Dentro de tu corazón! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Dentro de tu corazón! ¡Ardiendo fuego mi alma está! ¡Ardiendo fuego mi alma está! Gloriosa llama que limpiará Oh, aleluya, mi alma ardiendo está Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Me estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante y el mundo atrás Jesús delante y el mundo atrás Jesús delante y el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros se quedan Yo sigo a Cristo Si otros se quedan Yo sigo a Cristo Si otros se quedan Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros se quedan Yo sigo a Cristo Si otros se quedan Yo sigo a Cristo Si otros se quedan Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Porque he decidido He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá, Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá, Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá, Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá, Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Y qué glorioso es andar con Él Qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Y viva el Evangelio del amor Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Tú también Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo Qué grande gozo siento yo en mi corazón Qué grande gozo siento yo en mi corazón Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo La fuente de arriba fluyendo está, el agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás se tendrás, más cosas en el cielo tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está, el agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás se tendrás, más cosas en el cielo tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está, el agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás se tendrás, más cosas en el cielo tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está, el agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás se tendrás, más cosas en el cielo tú puedes tener Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él me levantó, Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a Él Que glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llamará, qué glorioso es andar con Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande, maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él Y maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso es Él Y cuando hay pruebas y luchas, siempre con nosotros está Nos levanta, nos levanta, nos levanta cuando caemos Y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él Y cuando hay pruebas y luchas, siempre con nosotros está Nos levanta, nos levanta cuando caemos Y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande, maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Pero ahora Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Señor cuando andaba Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Señor cuando tú estés contigo, yo me iré Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor Su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Y deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Libertad, libertad Oh, qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina Mi vida peregrina pronto terminará Mi alerre con los santos Mi alma cantará Mi alerre con los santos Mi alma cantará Yo siento paz y gozo Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó 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 De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Libre Tú me hiciste libre Para siempre libre 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 Señor Rota Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre Tú me hiciste libre Para siempre libre Libre Señor Rota Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre Libre Tú me hiciste libre Para siempre libre Libre Señor Rota Fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me temía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Que alegre con los santos mi alma cantará Que alegre con los santos mi alma cantará Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad, libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me temía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad que su melodía resuena Es un canto de libertad que me pasa el alma llena Es un canto de libertad que su melodía resuena Es un canto de libertad que su melodía resuena Es un canto de libertad que su melodía resuena Es un canto de libertad Que le pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura porque perdonó Si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura porque perdonó Si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura porque perdonó Si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Amo a mi Dios porque Él me ama Amo a mi Dios porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo Porque Él me amó con su amor sincero Amo a mi Dios porque Él me ama Amo a mi Dios porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo Porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia, para adorarte Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia, para adorarte Señor con el alma Amo a mi Dios, porque Él me ama, amo a mi Dios, porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo hoy, porque Él me amó, tu amor sincero Oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia, para adorarte Señor con el alma Oh Señor deja que yo te ame, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia, para adorarte Señor con el alma Cuba gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de su luz, ni tampoco su calor, ahí ando no habrá, ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el consola Y cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de su luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola, y no habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol de su luz, ni tampoco su calor, ahí ando no habrá, ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el consola Y el no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo Y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Y te adorarán, aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo, pero ahora se está moviendo, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se está moviendo, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro Y por esas calles yo voy a caminar, calles de oro Y te exaltaré, mi Dios pide Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inesfrutable Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Digno de suprema alabanza Y su grandeza es inesfrutable Cada día te bendeciré O morador adhesión Alaba Jehová Grandes son tus maravillas O morador adhesión Alaba Jehová Grandes son tus maravillas O morador adhesión Sobre los puentes de Criado Mi amado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso Tu mazaré Al Señor alamaré Al Señor alamaré Grande es Jehová El signo Tu eres digno de alabanza Tu eres grande Grande es Jehová Tu eres digno de alabanza Tu eres digno de alabanza Tu eres digno de alabanza Alaba Jehová Grandes santos para pichas Un morador en el sol Alaba Jehová Grandes santos para pichas Sobre los montes y callado A mi abado buscaré Grande es su hermosura Y al estar en su presencia Con su sudan seré Al Señor alabaré Grande es Jehová Él es digno de alabar Grande es Jehová Él es digno de alabar Él es digno de alabar Él es digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Tú eres grande Jehová Grande es su nombre Vamos a decir No hay santo como nuestro Dios 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 Él es el Señor Por eso no No puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar No, no, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle Porque no hay santo No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor Y por eso no, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no, no puedo parar de alabarle No, no, no puedo parar de alabarle No, no puedo parar de alabarle No, no, no puedo parar de alabarle El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Vamos a cantar Yo cantaré Y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear Pues la victoria es el Señor Yo cantaré Y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear Pues la victoria es el Señor El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré Yo cantaré Y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear Pues la victoria es el Señor Yo cantaré Y danzaré Y celebraré la victoria del Señor Y no temeré Al pelear Pues la victoria es el Señor Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá El enemigo Vencer a nuestras almas Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Porque hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Y no podrá El enemigo Vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Y mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que no jures con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando a mí y yo te responderé Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas 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 Yo te responderé Y que tu presencia No te mueve Y que tu voz Sea mi fortaleza Clamando estoy Confiando en tus promesas Clamo a mí Yo te responderé Y vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angoso Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angoso Con Cristo es mucho mejor Y ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo estar en la Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Diga A veces me siento débil Ya no puedo escalar ¿Pero hay que hacer? Levanto mis manos al cielo ¿Y qué? Y Cristo fuerzas me da A veces me siento perdida Y ya no puedo escalar Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y ya no puedo escalar 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 Levanto mis manos al cielo Y ya no puedo escalar Y ya no puedo escalar Tengo a Cristo en mi vida Y ya no puedo escalar Esta alabanza Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabanza es Para alabar a Dios Para alabar a Dios Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Y siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Está disfrazando en la casa de Dios Diga Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Está disfrazando en la casa de Dios Estaban todos unánimes En ruido y oración Estaban todos unánimes En ruido y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánimes En ruido y oración Estaban todos unánimes En ruido y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo y desde y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname tu amor Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí, se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida, se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar, cuando Cristo vino Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor Y por eso decimos Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo Deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti Piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo Deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante Jesús delante Jesús delante Y el mundo atrás de mí Jesús delante Y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante Jesús delante Y el mundo atrás de mí Jesús delante Y el mundo atrás de mí Jesús delante Y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Libre, Tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, Tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, Tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, Tú me hiciste libre Libre, Tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor Cuando andaba en la ausencia del Señor Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús te lanzaré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando Tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús te lanzaré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando Tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús te lanzaré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando Tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús te lanzaré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Señor cuando Tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, Señor cuando Tú vengas contigo yo me iré Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mí, al Cristo de poder Yo siento en mí, al Espíritu Santo Yo siento en ti, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer El mundo necesita Conocer a Dios Conocer a Dios Para la salvación El mundo necesita Conocer a Dios Conocer a Dios Para la salvación Testifiquemos que Cristo Sana a los enfermos Perdona a los pecados Y da la salvación Testifiquemos que Cristo Sana a los enfermos Perdona a los pecados Y da la salvación El mundo necesita Conocer a Dios Conocer a Dios Para la salvación El mundo necesita Conocer a Dios Conocer a Dios Para la salvación Testifiquemos que Cristo Sana a los enfermos Perdona a los pecados Y da la salvación Testifiquemos que Cristo Sana a los enfermos Perdona los pecados, mira la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación ¿Y qué vamos a decir? Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados, mira la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados, mira la salvación Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Digamos otra vez Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Alguien que se sienta orgulloso de conocer a Cristo Y decimos otra vez Viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo un perdido, cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo, aún eterna existiría Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará, y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo un perdido, cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo, aún eterna existiría Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará, y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena Aleluya 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 Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena Aleluya Aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Hoy yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó Y yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Y yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó Jesucristo a mí me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas y amadir yo te responderé Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas y amadir yo te responderé Clamando estoy, clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me cubres con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas y amadir yo te responderé Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas y amadir yo te responderé Un paso más, un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermano Que allá en el cielo nos espera un galardo Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardo Adelante hermano, adelante hermano Que allá en el cielo nos espera un galardo Adelante hermano, adelante hermana, que en el cielo nos espera Un paso, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermana, que en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que en el cielo nos espera un galardón Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca y se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca y se ve, pero se siente en el corazón Mueve tu mano Señor, mueve tu mano Señor Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve, mueve tu mano Señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Que a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Que a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas Estarás tú velando y terminamos Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Que a medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está Él volverá Él volverá Él volverá Aleluya, goce a ser hoy en su casa Y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Se mueve la mano de Dios Y su palabra escrita Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible Si puedes creer 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 Créelo en esa noche Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve Con poder Mi Dios es bueno 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 Él es bueno para mí Aleluya, aleluya Aleluya Él es bueno Él es bueno Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Cristo es el camino Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es el camino Cristo es la vida eterna Él es el camino Él es el camino y Él es la vida eterna Él en el cuerpo confiar Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso Poderoso es nuestro Dios Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba, por eso es que mi alma te alaba Por eso es que mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Por la mañana yo dirijo mi alabanza Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo lo invoco con el alma Y les suplico que me den su dulce calma Él nos escucha Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos Para librarnos de la misma muerte Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo lo invoco con el alma Y les suplico que me den su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Tenerosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Pero qué dicha cuando el cielo Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestad El sol se oculta El sol se oculta pero queda Cristo El sol se oculta pero queda Cristo Aleluya Los dos pasajeros Gracias por ver el video.